Libera convoca nuevas movilizaciones por el cierre definitivo de las dos paradas de venta de animales en la Rambla de Barcelona que continúan abiertas a pesar de la prohibición de 2010. Efectivamente acabamos de tener una reunión para socializar la plataforma Ramblas Éticas, la campaña Ramblas Éticas. Desde hace años que venimos luchando con esta campaña hemos conseguido que 9 de los 11 puestos de las Ramblas se conviertan, se cerraran. Es la cuarta reunión efectivamente que hemos hecho al respecto, esperamos poder hacer incluso algunas más. Se han apuntado muchísimos activistas, creemos que vamos a tener mucha gente en la calle para poder ponerle un fin definitivo a esta campaña. La campaña tuvo muchos avances significativos, de más está decirlo, y creemos que hay buena voluntad por parte de la Administración. En 2010, tras dos años y medio de investigación y campaña, el Ayuntamiento de Barcelona anunció el cierre y reconversión de los puestos de venta de animales en las Ramblas. Nueve de las 11 paradas cerraron o se reconvirtieron, quedando dos de ellas abiertas por errores cometidos en el diseño arquitectónico. El Ayuntamiento de Barcelona aseguró que resolvería el problema durante el año 2012. A día de hoy, todavía permite la actividad y se continúa comerciando con animales en las dos paradas. Creo que con estos últimos dos puestos se han dormido, se han dormido muchísimo. No nos olvidemos, los animales siguen muriendo todavía en la Rambla. Así como encontramos 150 animales muertos en 20 días, sabemos que estos años, que estos dos puestos han seguido abiertos, los animales seguirán muriendo. Por lo cual no lo vamos a permitir, somos organizaciones defensoras de los animales, tenemos la ley de nuestro lado y ahora además tenemos una nueva cantidad de activistas que los vamos a utilizar justamente para esto. La investigación realizada por la campaña Ramblas Éticas encontró en 21 días más de 150 cadáveres de animales en los cubos de la basura de las paradas y cuatro individuos todavía vivos. Libera anuncia una serie de protestas continuadas y constantes ante las paradas de las Ramblas que todavía comercian con animales durante todo el mes de abril, para informar sobre la situación a locales y turistas, mostrando imágenes y vídeos de la investigación, los cadáveres y los animales supervivientes. Vamos a hacer un activismo social fuerte, vamos a salir a la calle a tratar de explicar a la gente que va a comprar a esos puestos que no debe comprar. ¡Gracias! Gracias.